Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Vuelvo, 25 dólares, 200 dólares, ¿cómo lo escuchan? ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es solicitar un enlace al privado a mi teleran, ahí te dejo el teleran para que me solicite un enlace, si quieren entrar en la cuenta de 25 dólares para volverlo a 200 o si quieren entrar en la de 100 dólares para volverlo a 800, ¿ok? Lo único que te pide Geek of Legacy son dos invitados y 25 dólares o dos invitados y 100 dólares, bien. Aquí yo lo veo, cuando ustedes se meten la 25 dólares van a entrar aquí, vean, en la de golf, si van a entrar en la de 100 me se meten aquí, yo estoy hasta en la de plata, aquí yo recibo regalo de 400 dólares al llegar al centro. ¿Cómo funciona? Ustedes de entrar a este, esto es como un bolso, un sal, un círculo a nivel mundial, ¿ok? Ustedes de entran en este punto, vean. Y cuando entran a este punto, nos tenemos que comunicar con la persona del centro y comunicarnos vía WhatsApp, Telegram, correo, ¿ok? Por eso es que la plataforma, mira, yo tengo aquí, sin mentirles, tengo siete cuenta de carbón, cinco cuenta de bronce y tengo una de plata. Es la única plataforma donde sé que no voy a perder el dinero, ¿por qué? Porque es una herramienta de conexión, el algoritmo aquí de Geek of Legacy tiene más de dos años funcionando, eso le da la seguridad y la certeza. Hay muchas otras plataformas parecidas a Geek of Legacy, pero su algoritmo no funciona de igual manera, por eso me llamó mucho la atención y invertí a largo plazo. ¿Puedes avanzar siendo invitado? Claro que sí, pueden ver aquí a Alan, que va a pasar ahora al centro, ¿ok? Algo confirmar este. Y a mí el sistema me va a sacar, ¿ok? Ya yo volví 25 dólares, lo volví 200 dólares. ¿Cuál es la manera correcta de hacer las cosas? Bueno, la manera correcta es esta. Ustedes van a agarrar cuatro de los regalos para subir al siguiente nivel y los otros cuatro, ¿ok? Uno de ellos para entrar perpetuamente al tablero que acabas de salir y los otros tres para que te lo guarden en el bolsillo. De esa manera podemos hacer un círculo muy gigante y continuamente vamos a estar saliendo y entrando de los tableros y nunca se va a tener la plota. Hay que conseguir, ¿sí? Personas comprometidas, comprometidas que yo hago esto. Mira, yo acá le confirmo a este. Ya todos ellos me dieron 25 dólares. Yo confirmo a este que fue el último que me dio los 25 dólares hoy. Y a mí Geek of Legacy me va a sacar, me va a remover del tablero, ¿ves? Ya yo en este tablero no voy a estar. Si yo me salgo, volví dentro, ¿ok? Bueno, aquí tendría que cerrar la cuenta, miren. Volví dentro para que ustedes vean que ya no debería aparecer yo en este tablero. ¿Ves? Entonces, esta es la manera correcta. Yo me salí, ¿cierto? Ahora voy a entrar perpetuamente al tablero de carbón. Pero ¿cuál es la ventaja de entrar en la segunda vuelta del tablero carbón? Bueno, que la primera vez del tablero carbón es por linaje. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tenerlo de invitado y ayudarte a llenar, ¿no? Pero la segunda vuelta del tablero carbón es sin linaje. O sea, aleatoriamente tú vas a caer en cualquier tablero y van a empezar a ayudar a las demás personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo aquí, ve, mira, volví a caer uno de los tableros. En este tablero ya. Aquí estaba otro pedazo de tablero por acá. Entonces, yo lo que hago es entrar a Joven Board. Y aquí me puso esto. Entonces, yo ahora me voy a comunicar con esta persona vía WhatsApp o vía Telerand, ok, vía WhatsApp, para pagarle los 25 dólares. De esta manera yo voy a avanzar acá al llenarse este lado. Pero lo bueno de entrar en la segunda vuelta en el tablero carbón es que es de manera aleatoria. Al finalizar el video, voy a dejar los videos como funciona. Pero si quieres ser parte de esta aventura, aprovecha. Yo ya acabo de entrar de manera perpetua nuevamente al tablero carbón para ganarme otros 200 dólares. ¿Por qué? Porque ya tengo 5 cuentas de bronce, ok. Entonces voy a estar entrando continuamente en todos los tableros. Hasta ahora voy en plata. Para nadie es un secreto que obviamente los tableros carbón de 25 dólares se llenan más rápido. Pero si pueden ver el tablero acá, este es nuestro grupo de Geek of Legacy, ok. Pueden ver acá, se están llenando los tableros de arriba. ¿Por qué? Porque la gente está subiendo, ok. Por ejemplo, este, vean. Ahí está el que yo estaba ahorita. Pero la gente que está en carbón, como es por, suben al linaje de nuestro bronce, entonces obviamente se van a estar llenando luego. ¿Ves? O sea, por ejemplo, lo que tú hayas invitado en 25 dólares. Si tú ya estás en carbón, por ejemplo, Yaeco. Yaeco se pone a invitar a personas de 25 dólares porque es más fácil y accesible juntar 25 dólares e invertir que 100 dólares, ¿no? Pero entonces Yaeco invitó a la gente, pero todos ellos entraron en plata, perdón, en carbón. Ahora, esas personas cuando salgan, como yo acabo de salir de carbón, pues agarran 100 dólares para entrar en el de bronce y van a salir a la cola de Yaeco en el cuadro Yaeco. Y lo otro, pues lo van a utilizar para entrar perfectamente a carbón y le están quedando tres regalos. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Ya cada quien toma la decisión que quiera, ¿no? Entonces vamos a comunicarme de manera con esta persona vía WhatsApp, ¿ok? Y les enseño. Bien, entonces pueden ver acá que yo le escribí, mira, primero que quiero que vean que acá en Mapanga llegó al centro sin traer ningún invitado. Es lo que yo les dije. ¿Sin ningún invitado se puede llegar al centro? Sí, claro que sí. Pero unos avanza más que otro, pero igualito yo creo que más de dos meses no va a pasar dentro del mapa y es una inversión que tú dices, bueno, estoy metiendo 25 dólares, no van a cerrar e irse con nuestro dinero porque la demora es que tú llegues al centro. Le escribí via WhatsApp, vean, le mandé Binance Pay directamente, me mandó esto, me mandó esto. Estoy para lo minado, se me dijo, speak in inglés, por favor, le mandé en inglés, le dije que soy este, listo. Según ya me verificó porque me llegó un correo, ¿no? Entonces lo que yo lo voy a hacer es cerrar, voy a volver a entrar y ahora yo debería aparecer en negrito, ¿no? Vamos a ver, ve, mira, aparezco así, confirmado, pues ya yo estoy confirmado. Al llenarse estos dos, yo avanzo para este tablero, ¿ves? Entonces de esta manera funciona aquí es obligación, muy sencillo realmente y puede llegar al centro sin traer invitados. De igual manera, ve los videos al final del video, ¿vale? Cuídense feliz día. Donación Las posiciones se realizan directamente de persona a persona y la plataforma web sirve únicamente como organizador y jamás recibe pagos. Gift of Legacy es 100% legal y seguro. En cada tablero tenemos cuatro posiciones. Los regaladores, en la primera posición. Los constructores, en la segunda posición. Los guías, que ocupan la tercera posición. Y por último, una leyenda. Al centro del tablero, ocupando la cuarta posición. Inicias tu recorrido como un regalador y junto a otras siete personas ocuparán todos los puestos de la primera posición. En este punto y por única vez en todo el recorrido, te corresponde entregar una donación a la persona que ocupa el centro del tablero, la leyenda. De esta manera, esa persona recibirá ocho donaciones. Para avanzar a la segunda posición y convertirte en constructor, solo debes invitar a dos personas a participar de tu tablero. Este proceso de invitación también lo realizarás una sola vez en todo el recorrido. Cuando todos los espacios de la primera posición estén llenos, te convertirás en guía, leyenda, ocupando un espacio de la tercera posición. Y de igual forma, cuando los espacios de la primera y segunda posición estén llenos, te convertirás en leyenda. Ocuparás el centro de tu tablero y recibirás ocho donaciones de los regaladores. Personas que, como tú, inician el tablero entregando una donación a la leyenda. Todo el proceso, desde tu inicio como regalador hasta convertirte en leyenda y recibir las ocho donaciones, puede tomar unos cinco días aproximadamente y dependerá del tiempo que tarden los participantes en incluir a sus dos invitados. Recuerda que al ingresar a la plataforma, cada miembro solo hace una donación de su bolsillo y trae dos invitados. Una vez dentro, puedes recorrer otros tableros sin necesidad de traer más invitados. Existen cuatro tableros con diferentes montos de ingreso y la plataforma posee un sistema de algoritmos que evita que te quedes estancado. Si deseas conocer todo sobre esta innovadora plataforma, te invitamos a participar de las charlas informativas vía Zoom, con expositores experimentados, que además responderán todas tus consultas.